Un día Doña Soledad partió hacia tierras lejanas. Supimos que nos había enseñado a vivir, lejos del miedo a la muerte, lejos del miedo a la vida, sin negar la existencia de fuerzas terribles que aguardan nuestro descuido para apoderarse de nuestras almas. Pero sabedores de la existencia de un poder que puede mantenerlas apartadas. Con gratitud por los dones otorgados y al saber que el misterio de la vida encierra más dulzura que horror, observamos cómo la tarde en que llevamos los restos de la nana al cementerio, el cielo dejaba ver entre las nubes rayos de gloria y esperanza. Juan recordó las palabras de Doña Soledad. Al salir de los cuentos de miedo, horror y espanto, el alma reconoce que existen mundos inexplorados, pero que muchos de ellos son sólo criaturas, miedos fuertes a cosas débiles que no deberían espantarnos. Sin embargo, cuentos de fantasmas. ¡Pura fábula! Decimos con cierto desprecio al oírlos, como si cuanto contuviesen fuese mentira. Mas sé aquí una historia que ha de despertar las dudas de los más escépticos. Y si luego de oírla piensan que todo es cuento, los invito a que recorran esta noche las calles solitarias, cuando la luna con su luz de plata blanquee los campanarios a lo lejos. El descabezado Existen lugares tétricos cuyo nombre espeluznante no debería ser pronunciado jamás. Ni siquiera ha mencionado. Sitios que llenan de pavor al alma y congelan la sangre del cuerpo. Cuevas de abominación y espanto. Esta es una historia que ustedes, amiguitos, mejor no deberían conocer. Pobres de sus almas, si siguen adelante. Nuestra historia comienza al fondo de un estrecho corredor, iluminado por la llama vacilante de los sirios que iluminan el féretro que llora enlutada una desconsolada virgen. Su amado ha muerto. Todo calla. No se oye ni el murmullo de las hojas mecidas por el viento. Solo llanto de la desdicha. Mas de pronto, aquella quietud inmensa de la ciudad, adormecida, se ve quebrada por doce campanadas que marcan la hora de las apariciones y los espectros, en la que se abren las tumbas y cantan las lechuzas en el cementerio. Una carreta cuyos corceles son negros, espuma, echan por la boca mientras fulgen cuáles ascuas los ojos de las bestias, conducidos por la calavera que en el pescante arrea. Cruza un fraile encapuchado en cuyas manos lleva el horror y espanto de este mundo. Lejos de caminar, flota por el aire y es blanca su tez, pálida como la nieve temprana. Y más allá, en una nao de locura, velas hinchadas y desplegadas a un viento invisible e insensible, una mulata al timón cuyas risotadas detienen el aliento, navega entre las calles. Se escucha un galope, no se ve al jinete, tampoco al caballo, solo los cascos resuenan contra las baldosas. Es carrera infernal, apocalíptica. Se escucha el golpeteo contra el duro suelo, cabalgata sin freno, desbocada. ¡Es el descabezado! Dice una comadre mientras es antigua. El andar de los caballos se ha detenido, algo maléfico ha bajado del carro. Ahora viene el caminar horroroso por el pasillo. Se dirigen esos pasos de miedo hacia donde está la viuda cuidando a su muerto. Es claro el golpeteo en el piso pavimentado. Una pata es de cabra, otra como pie humano, aunque suene como cloqueo. Los concurrentes, empavorizados, no se atreven siquiera a levantar la cabeza. Lo espantoso se acerca. Saben de la amenaza latente, pues quien no sé mirar aquella atroz figura contrahecha corre riesgo no solo de perder el sentido o cordura, sino quedar ciego de por vida. Cuando alguien escucha el galopeo siniestro, lo mejor que puede hacer es ocultarse, cerrar puertas y ventanas, guardarse lo mejor posible. Y si acaso, urgido por llevar alivio a algún enfermo, se debe salir a la calle de noche a esas altas horas. ¡Ojo! ¡Mucho ojo! Es mejor no ver ni oír nada, tapar oídos y clausurar la mirada mientras pasa el espectro. El descabezado anda suelto por las calles del pueblo. Quienes lo han podido entrever en un destello fugaz aseguran que tiene los ojos en el pecho y su ombligo en la boca, el cuello incompleto dañado, el pecho abierto y la entraña partida. Tiene largas las uñas como suelen pintarlas del demonio, brinca y salta en los descampados, blande un escudo y su hacha. Su cuerpo sin cabeza anda como andan los demás de su insana turba, cogida la truncada cabeza por los cabellos a modo de linterna. ¿A qué ha venido a este tristísimo duelo? ¿Por qué visitar a un muerto, a una desdichada viuda? Ah, por ella vino, por la viuda virgen vino, para arrancarla, para llevarla consigo. Ella lo ha visto, ya ríe enloquecida, tumba el féretro, escupe sobre el muerto y sale a vagar por las calles, ciega, sola, dueña de un reír a carcajadas capaz de cortarte el aliento. Si alguna noche de estas te encuentras bajo la luna y sus destellos, y escuchas un galope, un rumor lejano que crece y se aproxima, recuerda que hay en la tierra algo más que rachas de viento. Y ahora recorren esta noche las calles solitarias, ya sabes que todo es cuento. La maldición del cura. En Rosales, durante 1811, vivía un cura muy querido por los habitantes de la región. Cuentan que el padre José María Carrasco, quien andaba por los 60 años, aunque respetado por toda la gente del pueblo, era muy celoso guardián de las buenas costumbres que enseñaba la iglesia por aquellos años de principios del siglo XIX. Al padre lo rodeaban muchas envidias, pues don Chema era el deshacedor de ofensas en el pueblo y metía su religiosa nariz en todos los conflictos, lo que le acarreó la enemistad de muchos, en especial del alcalde. La gota que derramó el vaso fue la llegada al pueblo de un señor llamado don Antonio Ampudia, quien vino con su esposa, la cual se daba aires de marquesa sin serlo. Además, de cuatro hermosas hijas quisieron perder la cabeza a todos los muchachos en Santa Cruz. También llegó con ellos el hijo de la familia, Tomás, un joven parrandero a más no poder. El comportamiento de esa familia causó todo un revuelo, pero el cura, quien se había mantenido al margen, se metió cuando Tomás se enredó en Amoríos con Lucita Torres, la más querida hijada de religioso. Entonces, se generó un combate que dividió al pueblo y el escándalo estalló cuando el gobernador de la Nueva Vizcaya mandó a un visitador para que se informara acerca de los supuestos hechos relatados en una carta en la que se acusaba al padre Carrasco de conspirador. El tal visitador llamado Don Francisco de la Cerna fue a hablar con el cura para aclarar el caso. La velada se prolongó hasta las 3 de la mañana y como había bebido demasiado vino, no pudo irse, así que tuvo la mala suerte de aceptar la invitación del párroco para quedarse a dormir en la casa parroquial. A la mañana siguiente, todo parecía normal, pero al ir al cura al despertar a la visita, lo encontró muerto sin poder darle el auxilio, pues en el sueño había fallecido. Se sabe que al parecer fue de un ataque cardíaco. Pronto, la ponzoña de la gente comenzó a acusarlo, enviándole una carta al gobernador afirmando que el párroco era el asesino. Se dijo que Francisco de la Cerna había sido envenenado por Don Chema Carrasco, así que el gobernador lo mandó a encarcelar. La admiración hacia el párroco pronto se transformó en odio. El padre fue atacado por todos los civiles, por eso, sin soportar más su ira, dijo, Pueblo malagradecido, yo los maldigo, ni el polvo de su tierra deseo que me acompañe más, que el santo Dios Todopoderoso los condene al fuego. Carrasco fue conducido por un soldado que le llevó hacia la capital del estado. Lo había montado en un burro, con la cabeza viendo a la cola del animal. La multitud que salió a verlo en la calle lo rodeó con burlas e insultos. El cura lloraba y se le veía realmente triste. Dicen que desde que el padre fue expulsado de la villa de Santa Cruz de Tapacolmes, hoy Rosales, en ese poblado se respiraba muerte. Cuentan que se hablaba en voz muy baja, como si se temiera molestar a algún enfermo. Los jóvenes suspendieron sus rondallas, el carnaval no tuvo a nadie interesado en participar y el miércoles de ceniza cuando el nuevo clérigo marcaba a los fieles, las mujeres lloraban sin saber por qué y los hombres se sentían muy deprimidos. Entonces llegó el día fatídico en el que muchos habitantes de Santa Cruz vieron cumplida la maldición del padre. Ese viernes de dolores el templo se llenó de feligreses. Alguien había construido un ramaje de pino sobre el altar para adornar la celebración, la Virgen Dolorosa desclavaba las manos del Cristo crucificado con angustia. Vinieron de todos los ranchos, los vecinos del pueblo estaban ahí, no cabía nadie más en el templo. Parecía que la gente había asistido para cumplir la expiación de alguna culpa muy grande. Una de las velas se dobló y la llamita alcanzó un tronco resinoso. El fuego se multiplicó hasta alcanzar el techo de madera que de inmediato ardió también. Todo ocurrió muy rápido, la gente apretujada no podía salir y la lumbre hizo presa a la multitud. Gruesas gotas de resina caían sobre las personas y se incendiaban en sus ropas en medio del terror más profundo. Todos adentro querían salir y los de afuera luchaban por entrar para salvar a sus seres queridos. Era un infierno. Después de demostrarse la inocencia del cura Carrasco se fue a predicar a otro lugar y en una misa bajó del púlpito pidiendo la clemencia de Dios para un pueblo impío. En 1940 se reconstruyó la iglesia de Rosales y encontraron a varios muertos el mismo día en que el cura oró por el perdón de ese pueblo maldito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, pues mira este, como te mencionaba fue, una, yo soy, yo era paramédico de Cruz Roja Sí. Este, una vez hubo una llamada tomé una llamada donde nos habían reportado de un accidente tipo volcadura de una camioneta Tacoma modelo fue, en ese tiempo eso fue en los mil once era una camioneta del año Sí. Este, entonces yo luego, luego este les dije los primeros que vi vamos a un servicio y salimos rápidamente al lugar de los hechos Sí. Este, esto pasó en la autopista Aguascalientes Guadalajara Ajá Entonces nosotros este, antes de a unos metros antes de llegar vimos una señora Juan Antonio este golpeada porque traía sangre Ajá O sea, como si tú hubieras a una persona recién golpeada enfrente de ti Sí Pero lo que bueno, al momento pues nosotros no no nos fijamos tanto en eso pero yo después dije la señora está seca de la ropa Ajá Y como estaba lloviendo muy fuerte y es para que estuviera un poco empapada ¿no creen? Ajá Ella nos apunta con el dedo donde estaba la camioneta volcada Ajá Así es Vamos al lugar de los hechos y efectivamente estaba una camioneta ahí volcada nosotros rápidamente vamos a valorar a los niños porque había un niño de aproximadamente cuatro años Ajá Y el otro como de unos seis, siete años Sí Estaban golpeados los valoramos más o menos no teníamos los años exactos Ajá Entonces subamos y los valoramos los subimos a la ambulancia le pusieron todo el tipo de trauma para para checarlo Sí Nosotros entendimos al señor el señor que estaba a grave el señor iba grave Sí Llega bomberos y nosotros nos trasladamos a bomberos para que se lo llevaron rápidamente al hospital Y este cuando nosotros queremos llevar también a los niños al hospital nos gritan unos granjeros porque había unas granjas de ganado por ahí Dicen acá está una señora otra persona nosotros vamos rápidamente porque había arbustos había hierba había un lienzo Ajá Créeme que lo que vi nos marcó lo que vivimos Sí Era la mujer que metros antes del accidente nos había pedido ayuda Ok Entonces yo le dije a un paramedico que se bajara a valorarla y ella no quiso Ajá Que estaba primero su familia y que fuéramos rápidos y nos gritó o sea como siente gritar ahorita Sí Ella nos gritó así o sea no sé fue lo que después de llevar a los niños al hospital que los valoraran de buscar entre las las pertenencias del señor algún contacto porque no eran de San Juan ellos eran de San Miguel el Alto Jalisco Ajá Entonces hasta que no llenamos nuestro estatus yo ya comentaron muchachos saben que muchachos lo que nos pasó fue algo fuerte por ética la ejecución hacia la persona que murió no hay que comentarlo esto con cualquiera Claro Entonces nosotros se lo platicamos al administrador y al director de San Juan de los Lagos de la delegación Sí A mí me marcó yo me retiré de ahí don Antonio porque después suena raro suena no sé cómo lo comes tú metro uno Claro de la impresión no te provocó un desmayo o qué sentiste en ese momento cuando te diste cuenta que la mujer que te había pedido ayuda es la que había fallecido Mira yo cuando la vimos nos volteamos a ver todos Ajá Y la chequé cargar signos cristales mandé a traigo una sabana una sabana blanca perdón Ajá La pusimos se la pusimos en por encima ¿no? Sí Pero en ese rato nos quedamos en el show todos no hablamos no le hicimos nada todos bien fríos Juan Antonio a pesar de que como tú sabes tú sabes que los uniformes de roja son calientitos de la manera que son térmicos Sí No sé si me voy a entender en eso Sí, claro Son contra el agua o sea tú sabes que todo ese material es especial para para la para los bomberos que no bajan su ficción todo eso Sí 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 Fíjeme que nos quedamos fríos. Nos quedamos fríos. Fue algo en lo mismo. Yo me retiré de Cruz Roja porque me trobo. No, no, no nos desmayamos, pero no hablamos. Yo no dormía, Juan Antonio. A lo mejor suena también un raro, payaso, no sé. Dije, donde se aparezca la señora y me diga por qué no le salvamos la vida a su esposo. O sea, eran muchas cosas en la cabeza, Juan Antonio, que le pasaban. Sí. Yo fui a llegar a accidentes, donde hubo ahorcados, electrocutados, ahogados, pero nunca nos pasó. A los que eran colegas míos, que todavía ellos son colegas, esta historia, créeme que es verídica, yo no gano nada con inventarlo. Y a mí Cruz Roja, me he agradecido con ellos porque ellos me pagaron un psicólogo. Ah, ¿a partir de esto? Ajá. Porque yo no podía vivir de una manera de que no pueda dormir, repito. A mí, a los nervios que yo tenía en ese momento, a mí se me aseguraba ver sombra, que pasaba, ay, güey, o sea, yo vi que pasaba a alguien, pero le decía, no, no, tranquilo, o sea, son tus nervios, son tus nervios, son tus nervios, son tus nervios. Ajá. Y la verdad, esto nos pasó aquí en la delegación de aquí de San Juan de los Lagos, o sea. En el 2011, dices, ¿no? En el 2011, exactamente. Híjole, oye, y tus compañeros siguen entonces, ¿no les ha pasado algo más? ¿No te has enterado que ellos hayan tenido experiencias más de este tipo? No, sí lo sé, sí me lo sé, me he encontrado en la calle, los saludo, inclusive he platicado con ellos, no hemos tocado el tema, créeme que ya no lo hemos tocado. Ajá. Pero no, o sea, a mí ya no me han platicado nada de eso y, o sea, algo, algo que no se olvida. No, obviamente.